activando sistemas hipnosis x play the king of the remix the king of the remix Por favor señora no se me ofenda no desprecio su amor comprenda director y jefe despide es usted muy bella es usted perfecta pero entienda que yo Busco otra senda Un amor temprano color a fresa Un amor natural Hierba Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Así es usted Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor No lo creí Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver La mente maestra Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te encerra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Más late el corazón si estoy cerca de ti No miento Y esa vez que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que mi amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Mi vida a mi solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ame Te hace el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mi Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo tus besos con sabor a rosa Deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca Deseo el perfume que quedo en mi piel Y este amor prohibido me desata Más placer Sácame de esta locura Ven, desátame con tu ternura Ven, desátame con tu ternura Descíframe este sentimiento Que ha pegado en mi Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Me lo siento que no es solo sexo Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo la prisa de esa noche loca, deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desata más placer Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás Cómo decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma en silencio, muere de soledad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Y por qué preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví, lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor, penas y alegrías, todo disfruté Regresé, porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti Un día más, para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios quédate a mi lado No, no eres lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar Que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me dejan tu amor Como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie Igual que tú Que me hagas sentir Como lo hacías tú Mi dueña en el amor Si piensas que puedes venir Cada vez que se te antoja A perturbar Mi felicidad Déjame decirte No es así No te creas Una diosa Es mentira Tu forma de amar ¿Qué pensabas tú? ¿Qué sería yo? ¿Quién esperaría por ti Toda la vida Que mi amor estaba intacto para ti Que olvidarías Que me hiciste sufrir Te fuiste con él Jamás lo entenderé Y pensaste remediarlo Solo con volver Que tal vez Te garras de la fue el amor Que no entregarías De nuevo el corazón Pues ya soy feliz No tienes que entender Vivo enamorado De una gran mujer Regálame una noche ¿Será que sí, mi amor? Music, DJ Tu página de mis Producciones La mente maestra Producciones Rumba La cantita Ciudad Angostura Digo cosas temido Tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre Despierto Me enojo Sin tener emotivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos Que me hacen herida Compongo y escribo Canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo Del tiempo Soy preso de tu amor Es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón ¿Será que estoy pagando una condena Cuando más te necesito aquí? ¿Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír? ¿Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás? ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañino De tu amor? Hola Hipnosis ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola ¿Qué linda estás? Hipnosis Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Es como estar cubriendo una condena Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cubriendo una condena Déjame tocar A la puerta de tu corazón La luna Y el sol posado De ser mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaban tus piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Yo quiero entrar En tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo Hace cremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Yo quiero entrar En tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo Hace cremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus gemidos Es una pena Que tú seas así Que no te guste Ser llevada Por la buena No entiendo No entiendo Cómo tú Pretendes Ser feliz Con ese idiota Que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Con amalguna Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor Va a durar Me para siempre Y te lo advierto De una vez Me gordo y vuelva Hipnosis DJ Tu página de mis Producciones La mente maestra Producciones Rumba La casita Ciudad Hipnosis Hipnosis Se que algún día Te hará falta Mi amor Y no lo digo Por despecho Aunque parezca Te equivocaste Al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le excite Y te abandone Voy a descubrir Con amargura Que tiene a otra Te va a doler Cómo me está doliendo Ahora Que me tengas Pero este amor No ha de durarse Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas DJ Rafael González La mente maestra La mente maestra Y yo sé Y yo sé que te va a doler Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Otra vez Y yo sé que te va a hacer falta Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena Te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor No ha de durarme Para siempre Te voy a hacer falta No ha de durarme No ha de durarme No ha de durarme Gracias por ver el video.